Yo no lo llevo a acelerar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Entonces tú supones Que en Dubái Que hay país de América, de América, de América La historia de ese Y si yo te noticé que aquí junto además Carro de lujo para que lleve en el 7 día Bueno señores, estamos aquí en la autopista Duarte Grabando los vehículos de lujos de la República Dominicana ¿Cuál es la marca Isaías que van ahí? McLaren, Porsche Ferrari Audi Bueno, esto es un país pobremente rico Jajaja También en el Nase 120i En el Nase 120i En el Nase 120i Bueno, vemos un Suzuki ahí Arigida vital así Ah, esto es un Tesla Ese que se le pasó Ahí es un Tesla Guau Pero mira Pero ese amarillo es bonito ¿Este cómo se llama? Ese es un Lamborghini ¿Este es... Mami? Sí Oh my God Pero ese viejo es... Eh... El mayor tenía un Ferrari Lamborghini Es un Lamborghini Es un Lamborghini Que parezca